La selección de El Salvador hizo un buen partido. Normalmente nosotros tuvimos la pelota. La selección de El Salvador hizo un buen partido. Cuando tenían la pelota lo hacían bien rápido. Generaban esos espacios para poder ir al ataque. Y ahí es donde nuestra defensa tuvo bastantes problemas. Yo la verdad no sé por qué el técnico de Los Cobos no puede admitir que jugamos mal. Jugamos mal y hay que arreglar esto porque se vienen partidos difíciles en octubre. Ahora escuchemos qué es lo que dijo el técnico David González de República Dominicana. Bueno, creo que hemos hecho el partido que veníamos analizando. Sabíamos los jugadores más destacados de ellos y el juego que nos iban a practicar. Sabíamos dónde podíamos contrarrestar quizás al equipo rival que era la zona del mediocampo. Si nos conseguíamos anular y no enlazar con el delantero. Sabíamos que teníamos muchas armas para después salir por fuera con la velocidad que nosotros teníamos y conseguir ese gol que nos permitiera poder ganar el partido. Y yo creo que se ha dado. El técnico de República Dominicana tenía bien claro cómo jugar en la selecta. Dejar que la selecta jugara hasta la media cancha. Anularlos en la media cancha. No dejar que Seren Monterrosa pudieran enlazar con Fito Celaya. A recuperar la pelota. Hacer esas transiciones bien rápidas hacia el ataque. Y buscar el gol. Y le salió prácticamente a la perfección. República Dominicana manejó el partido de esa manera un 80-85%. La selecta no pudo contrarrestar ese esquema. Prácticamente todos saben cómo juega la selecta. Porque la selecta va a jugar de la misma manera en todos los partidos. Ahora estamos hablando de República Dominicana. Un equipo que es bien limitado. Un país donde el béisbol es el deporte más favorito. Y hasta República Dominicana nos puede contrarrestar ese esquema que De Los Cobos viene usando desde que llegó. Así es que esa es la realidad por ahora. De Los Cobos dijo que jugamos un buen partido. Yo la verdad no lo veo así. David González dijo que ya sabían cómo jugar a la selecta. Le salió a la perfección. Y yo creo que por ahora David González se aferra a lo que realmente pasó en este partido. En donde perdimos 1-0 contra República Dominicana. Y bueno, se vienen esos partidos de octubre más difíciles. Vamos a ver cómo es la convocatoria. Pero por ahora yo quisiera que De Los Cobos por lo menos una vez admitiera que hemos jugado mal. Jugamos mal y perdimos. Es cierto que en el pasado jugamos mal y ganamos en algunas ocasiones. Pero esta vez jugamos mal, perdimos. Y ese liderazgo, esa copa oro, esa hexagonal están en peligro. Así es que vamos a ver qué pasa. Nos escuchamos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!